Aficionados de Sultanes de Monterrey, luego de la emocionante victoria ayer en el primer juego de la final de la zona norte, nuestro equipo ya se prepara para el segundo juego de la serie frente a los Toros de Tijuana. Kai Loftin y Felipe González son los lanzadores para el compromiso del día de hoy. Loftin, que en su única presentación frente a los Sultanes, recibió 7 anotaciones en 3.1 entradas de actuación, mientras que Felipe logró lanzarles 5 entradas de una sola rayita al conjunto astado. Más de 21.000 personas asistieron ayer al primer compromiso, por lo que ustedes no pueden perderse el juego del día de hoy. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde cuando se abran las puertas del Palacio Sultán y a las 6 se cante la voz del Playbol. Recuerden, vamos por la segunda victoria y hoy somos más Sultanes que nunca.